Sobre si estas incautaciones guardan relación con los cárteres del régimen venezolano al que Estados Unidos le ha declarado la guerra, el Alguacil no lo confirmó, pero tampoco lo negó. Eso definitivamente no es algo que van a decir hasta que no tengan la prueba y los cargos ya iniciados. Yo, como Alguacil, no tengo esa información, ni la necesito ni la quiero. Son informes que son muy delicados, le pueden costar la vida a los encubiertos, a los informantes, a todos los que están involucrados en eso. En total fueron 11.500 libras de cocaína y 17.000 de marihuana. Las drogas tendrían como destino final Estados Unidos. Detuvieron 28 personas que ahora enfrentan cargos criminales por narcotráfico. Hicieron todo este trabajo en solo semanas. Los detenidos en estos procedimientos son en su mayoría centro y suramericanos. Los prisioneros nosotros los traemos, los chequeamos por el COVID, el buro de las prisiones los chequean por el COVID y los entregamos. La fiscal destacó que se trata de un gran esfuerzo que involucra a varias agencias de seguridad y la movilización de un equipo logístico importante. Trabajamos junto con la Guardia Costera y el Departamento de Seguridad Nacional, la DEA y el FBI y las otras agencias federales para proteger y tratar de poner un fin al tráfico de drogas. Gracias por ver el video.